Y pasamos directamente con Jim Suriel, el galán del tiempo, que nos va a completar el informe del tiempo. Jim, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Jim. Buenas tardes, Ana Rosina José Tomás. Vamos a ampliar un poco más sobre la temporada de huracanes y específicamente nos concentramos en dos puntos. El primero es que los meses más peligrosos e intensos para la República Dominicana y la región del Caribe son agosto y septiembre, que históricamente han comprendido la formación de los ciclones tropicales y los huracanes que han afectado directamente el territorio nacional. El San Zenón, el David, el George, por ejemplo, son de estos fenómenos que se han fortalecido en estos dos meses. Y segundo, las zonas más propensas a que puedan afectarnos es toda la costa caribeña, debido a que los ciclones y los huracanes transitan por la región del Mar Caribe y tienden a desplazarse hacia el norte. hacia el océano Atlántico y hacer una curvatura y, por lo tanto, República Dominicana mayormente está en su ruta. Ahora vamos a hablar de la vaguada, la nueva vaguada que se aproxima a la República Dominicana y que estará aportando precipitaciones para las próximas 24 horas. Será este fin de semana cuando pueda ubicarse al norte del territorio nacional. Tenemos bastante nubosidad al noroeste de la Hispaniola, también comprende la República Dominicana, y al noreste núcleos nubosos también de importancia. No obstante, será a partir de esta tarde cuando incrementen las precipitaciones, sobre todo hacia la mitad norte del territorio nacional. Por lo tanto, llamamos la atención a los residentes cercanos a Ríos y Cañadas para que tengan las medidas de precaución, porque el potencial de inundaciones será mucho mayor para este fin de semana. También desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Miremos el pronóstico para la capital. Presenta para el resto de este viernes lluvias aisladas. Sábado y domingo también aguaceros en pronóstico. En tanto, para Santiago de los Caballeros tendremos más precipitaciones. En el transcurso de este viernes, temperaturas de 23 y 33 grados Celsius. Sábado y domingo, producción de más precipitaciones hacia la región del Cibao Central, también para Santiago de los Caballeros. Mientras tanto, los principales destinos internacionales presentan en Nueva York la continuación del cielo despejado. Lluvias en Miami, poca nubosidad en Boston, en Madrid, España, en Roma, con chubascos, y en Pekín, China, con el cielo despejado. Y los movimientos telúricos, Ana Rosina, de las últimas 24 horas. Nueva Zelanda, 5.2 grados. El Pacífico Sur, 5.3 grados. Y el de República Dominicana, 4.2 grados. Al sureste de la Saona. Afortunadamente, fue en el Mar Caribe y no en tierra. Por lo tanto, no se pudo advertir significativamente en territorio. Pero nos dieron nuestro cariñito. Claro que sí. Un buenito. Bueno, vamos a pedir a Dios que nos libre de esos movimientos, ¿eh? De los significativos. Que nos acuden. No, y ahora cuando viene la temporada de huracanes, que también nos libre de tanto peligro que hay con esos huracanes. Lo más preocupante, lo más preocupante de esta temporada de huracanes son los huracanes intensos. Sí, claro. Los de categoría 3, 4 y 5, que en los últimos 15 años han ido en aumento. Por ejemplo, se esperan ya para esta temporada los pronósticos, las previsiones meteorológicas de que puedan fortalecerse entre 3 y 6 huracanes más intensos. Y en general, huracanes, tanto a categoría 1 hasta categoría 5, serían entre 7 y 11. Muchísimos. Es decir, están en aumento estos fenómenos atmosféricos así de gran intensidad en la región del Atlántico. Dice un amigo mío que, como emulando al poeta Pedro Mira, hay un país en el mundo en el mismo trayecto de los huracanes, como tú explicabas. Estamos como que en la ruta. En la misma ruta. Así mismo. En la misma ruta. Y así son ellos también los huracanes, como el amor. Bueno.